Hola, soy el Laucha de Locos por el Asado. Desde chico, el asado es mi pasión y no dejo pasar un día sin prender una parrilla. Nos encontramos en Monterrey, en el norte de México. Nos vinimos hasta acá para aprender de su maravillosa cultura de gastronomía. Para ello, visitaremos lugares emblemáticos y cocinaremos junto a chefs expertos e invitados de lujo. Oye, aquí huele, pero espectacular. Huele rico, ¿no? Está en el punto del... Acompáñenos en esta hermosa aventura repleta de comida. Amigos, pero sobre todo, asado. Bienvenidos, compañeros de Aventura, a este gran programa de Los Locos por el Asado en Monterrey, México. Como ustedes saben, en Argentina se come muchísimo asado, mucha carne asada. Por eso, en el capítulo de hoy, vamos a rendirle tributo a ese hermoso ritual, a esa gran tradición. Y obviamente, mezclándolo con gastronomía mexicana. Por esa razón, vamos a recibir a dos invitados de lujo. El primero, un experto en carnes asadas. Él va a estar preparando un filete envuelto en tuétano, una receta nunca antes vista. Con el segundo invitado, vamos a estar cocinando juntos. Vamos a hacer el famoso chorizo con queso con un chimichurri argentino picante increíble. Y además, yo voy a estar haciendo un ribeye con hueso, marinado una mezcla de chiles secos y una salsa criolla a la mexicana. Pero antes, tenemos que conseguir lo más importante, nuestra carne. Por eso, nos encontramos aquí, en la carretera nacional rumbo a Soriana, a encontrarnos con Alejandro. Un experto en la materia, que nos va a estar comentando sobre el producto La Carne, aquí local de Monterrey, con la que haremos nuestro asado. Antes de hablar con Alejandro, Sebas me va a dar una mano para agarrar todos los ingredientes que necesitamos para nuestro asado. Sebas, sí. ¿Cuándo nos chiles? Venimos a buscar unos chiles. ¿Jalapeño o cuáles meñas? Eh, ¿es lo mismo o es distinto? Es lo mesmo. ¿Sin semilla o con semilla? Esa es la cuestión. Ale, ¿cómo va? Laucha, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por recibirme acá. Me dijeron que tienen la mejor carne de Monterrey, así que vinimos a eso. Por favor, claro que sí. ¿Qué es lo que estás buscando? Cuéntame. Mira, tenemos un capítulo especial que estamos haciendo asado. ¿Para qué es carne asada? Carne asada. Carne asada. Carne asada sería el asado argentino. Es correcto. ¿Qué tipo de carne venden? ¿La raza del animal? ¿Cómo se alimenta? ¿Dónde se produce? Porque la verdad es que no tenemos ni idea de nada. Prácticamente la mayoría de nuestros productos son nacionales. Tenemos una gran variedad y varias marcas, ¿no? Yo te hablaría, por ejemplo, de lo que es Rancho Don Francisco Selecta. Está caracterizado como uno de los puntos el uso del novillo para su producción. Mira, aquí en Soriana estamos muy orgullosos de que todo nuestro producto es 100% TIF. Pues garantizamos que venga con una inocuidad, cuidamos la salud del cliente, tenemos una trazabilidad de todo el producto y además mucha gente no sabe que al ser TIF también garantizamos que todos los proveedores hagan uso de las buenas prácticas pecuarias. ¿Cómo se alimentan acá generalmente los animales? Mira, en principal yo te dividiría en dos fases. La primera fase está más indicada a darle tamaño al animal, a pastorear. Y después de esos 30 días, ya que creció el animal, ahora sí la engorda, que son 150 días y la mayoría es en base a cereal, ¿no? Digo, te cuento el maíz. Sí, 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 sí. Sí, perfecto. La verdad que la información que me estaba dando ya me dio gana de agarrar un pedacito de carne y hacerlo un gran asado con un riobay con hueso, así que... Por favor, adelante. ¿Cómo nos lo podemos conseguir? Mira, ¿de qué lado? Vamos. ¡Uy! ¿Qué adivina? Te puedo pedir, si nos podés cortar, cuatro costillas, así enteritas, y después nosotros las cortamos allá en la casa. Vale, a ver cómo se hace el cowboy. Con el permiso de Ale, pasamos detrás del mostrador para pedirle al carnicero que nos prepare el corte que elegimos para nuestra primera receta. Un cowboy steak. Es muy similar al tomahawk, pero con los huesos más cortos. Ahí tienes tu pieza, bien probado, pueden probarlo. ¿Te vas, David? Ya tenemos todo para nuestro asado. Ahora partimos para nuestro rancho donde Seba ya está dejando todo listo para prender los fuegos y empezar a cocinar. Luciano, Luciano. Papá, viste mis ojeras. Esto no es cansancio, esto es muchas ganas de trabajar. Amigos, ya estamos aquí en la sede de Locos Listos para Cocinar. Después de la gran charla que tuvimos con Ale, ¿cómo vamos a arrancar a cocinar? Obviamente que ya tenemos prendidos los fuegos, pero un paso esencial es el asador. Y si el asador no está limpio, lo que puede llegar a hacer es contaminar nuestra carne con otros sabores previos que habían asados ancestrales que hemos hecho en los asadores. Y todo eso se quema y le da un sabor como amargo. Exactamente. Por eso es fundamental, pero fundamental, limpiar su asador. Y eso es lo que le vamos a mostrar en este momento. Tenemos nuestra parrilla tramontina. Permiso, señor. Adelante, adelante. A ver, adelante, no me cruzco. Ahí va. Siempre con ritmo. Siempre con ritmo. Tenemos nuestro asador tramontina ya prendido. Tenemos nuestra parrilla, que si la ven aquí, miren lo que es. Está sucia del uso que le dimos. Sí. Lo que vamos a hacer en este momento para limpiar nuestros fierros es, en principio, calentarlos. ¿Por qué? Esta es pura grasa. Con lo cual, si nosotros intentamos limpiarla de esta manera, la grasa va a estar dura y va a ser mucho más difícil de retirarla. Por eso, siempre para limpiar el asador hay que prenderlo y calentar los fierros. Hay distintas maneras de limpiarla. Ustedes lo pueden hacer con papel de diario o, si tienen un limpiador de asadores, como tenemos nosotros acá, esto es fundamental, va a ser mucho más fácil y va a quedar muchísimo más limpia. Vamos a comenzar muy despacito para que se vaya limpiando absolutamente toda. Parrilla súper limpia para arrancar y ahora sí vamos a cocinar. Ya tenemos todos los ingredientes para comenzar. Lo primero que le vamos a mostrar es este cortecito que nos llevamos de la carnicería. Miren lo que es. Increíble. Y lo vamos a cortar en bifes. Steaks. Cowboy steaks. Sí. Ahí va. Tenemos acá nuestros cowboy steaks. La verdad es que los cuatro están hermosos. Sí. Lo que vamos a hacer en este momento es prepararle una marinada para dejarlos un par de horas. Si ustedes pueden dejarlo toda la noche, va a ser muchísimo mejor. 12 horitas en la nevera va a ser increíble. Para la marinada vamos a comenzar con una mezcla de chiles. Tenemos panca, tenemos bajillo y tenemos chile de árbol para darle un poquito de picor. Con nosotros dos le vamos a dar un poco de sabor y ya mismo lo vamos a poner a hidratar. ¿Se va? Sí, sí. Ahí tenemos la ollita con agua. Ahora sí, hidratados nuestros chiles, los vamos a licuar. Le vamos a poner tres dientes de ajo, un tantito de jugo de naranja, unas hojitas de cilantro, no mucho, no queremos que se sienta tanto el cilantro, un poco de líquido de cocción, cerramos y licuamos. Mientras lo estuvimos licuando le agregamos un poquito de aceite de oliva para que también tenga un aroma espectacular y tener un poquitito más de líquido. Y ya estamos. Miren cómo quedó esto, hermoso, miren la textura que tiene por el aceite. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Qué picancia la de Francia. Qué picancia la de Francia. Vamos a marinar nuestros bifes. Vamos a colocarnos sobre una fuente. Bien, así, así. Mira. Ahí. Ahí va. ¡Oh! Y bueno, obviamente vamos a echarle nuestra marinada. Miren cómo cae, miren lo que es eso, papá. Qué textura. Tiene un aroma encima increíble. Un lujo de sabor. Lo echamos todo, 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 todo. Qué belleza. Y así, como está bien humectado, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a nuestra nevera. Nos tenemos que ir a un pequeño corte. Así aprovechamos y lo dejamos un tiempito más a nuestros ribeis. Pero en un ratito nada más volvemos y tenemos mucho más porque tenemos que cocinar con una doble cocción nuestros bifes. Y además se viene un invitado experto, experto en carnes asadas que seguramente conozcan. Así que no se vayan, que en un ratito nada más regresamos. Bienvenido, familia del asado, a un nuevo bloque de esta experiencia hermosa aquí de Los Locos en Monterrey, México. Para los que recién se acaban de sumar, les recuerdo que estuvimos visitando Soriana para hablar con Alejandro, que nos contó todo sobre la carne aquí en Monterrey. Y además estuvimos preparando una marinada para nuestro rib eye, nuestro cowboy steak. Vamos a preparar una salsa fusión argentino-mexicana. Básicamente lo que vamos a hacer es una salsa criolla picante. Arrancamos con el tomate. Argen-mex. Argen-mex. Picado y sin semillas. Cebolla. Cebolla blanca. Cebolla blanca. Chile morrón. Cebollín o cebolla de verde. Cambray. Habanero. Miren lo que es esto, ¿verdad? Esto va a picar, ¿eh? Es la idea. El habanero pica, el habanero pica. Cilantro picado. Le vamos a meter bastante sal. Le vamos a meter pimienta. Le metemos. Serían aproximadamente tres medidas de aceite por una de limón. Idealmente la tapan, la llevan a la nevera una hora y cuando están listos para comer, la sacan y la sirven. Así que estamos con la salsa y ahora, y ahora, y ahora vamos a hacer el acompañamiento de nuestros bifes. Muy bien. Para acompañar nuestro bife, vamos a hacer unas cebollas súper, hiper explosivas. Vamos a arrancar. Tenemos nuestra cebolla. Con un cuchillo, lo que vamos a hacer, y con muchísimo cuidado, es retirarle primero la parte de arriba. Y vamos a ir, con el cuchillo y con mucho cuidado, a empezar a retirarle las capas que tiene por acá. Cortamos y le metemos nuestra cuchara. Y despacito vamos a ir ahuecándola. Cebolla ahuecada. Vamos a preparar nuestro relleno. Un poquitito de aceite, muy poquito nada más. Y vamos a dorar nuestro tocino. O tocineta. O tocineta. O tocinato. Bueno, tocineta crocante. Le vamos a agregar nuestra cebolla de verdeo o cebolla cambray. Hermoso. Ahí va. Le vamos a sumar un poquitito de ralladura de limón. Un poco de pimienta, como a todo. Una pizquita de sal, pero no mucho, porque ya la tocineta es bastante salada. Un poco de queso... Oaxaca. Oaxaca. Y para terminar, y que tenga una cremosidad increíble, le vamos a agregar queso Philadelphia. En esta receta vamos a utilizar Philadelphia original, porque, además de sumarnos la cuota de cremosidad, es muy versátil y súper sencillo de aplicar a cualquier preparación. Y ahora sí, vamos, con esta cremosidad que le dio nuestro queso Philadelphia, a rellenar nuestra cebolla. Y así, como está ahora, la vamos a llevar a nuestro asador. ¿Por cuánto tiempo? Aproximadamente una media hora, a un fuego bajo, para que se cocine todo lo que quedó de la cebolla por fuera. ¿Vamos al asador? Que grisía. Vamos. ¡Amerilla! ¡Amerilla! Miren lo que es este bife hermoso, cómo quedó impregnada la marinada. Vamos a ponerle un poquitito de sal y un poco de pimienta de ambos lados. Es la purpurina del asado. Vamos a nuestro asador. A doce. Seba, por favor, deslumbrame con lo que hay de adentro. Pusimos todo el calor de un lado. De la mitad del asador para acá hay toda brasa. En la mitad del asador y del otro lado no pusimos nada para que nuestro bife se cocine con un calor indirecto. Y ahora lo que vamos a hacer, Seba, si me permitís, por favor, retirame la parrilla de arriba. Y ya que estamos, le vamos a colocar aquí un pedacito de madera húmedo para que comience a ahumar. Y ahora sí, con muchísimo cuidado, vamos a colocar nuestro cowboy beef. Cerramos la tapa y en la mesa les explico cómo cocinarlo. Vamos a ahumar nuestro cowboy steak aproximadamente por dos, tres horas para que esté bien, bien rojo. Y luego lo vamos a terminar en la plancha. Nuestra asador Tramantina tiene que estar entre 100 y 110 grados máximo. Seba, ¿cuánto está el...? Seba. ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, Ale? ¿Qué onda, Ale? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar por acá. Por favor, un placer que estés acá. Llegó el primer invitado, Alejandro, la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Ale, ¿te querés presentar acá ante la gente? Claro que sí, con mucho gusto. Alejandro Gutiérrez, presidente de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Ale, no sé si estuviste viendo, pero estuvimos cocinando un cowboy en honor a vos. Un cowboy steak que marinamos en una mezcla de chiles. Claro, lo estamos ahumando. Y también hicimos unas cebollas rellenas para acompañar. Bien ahí. ¿Te gustó? ¿Estás listo para probar? Sí, y cocinar, y cocinar. Y cocinar también, pero van a tener que aguantar un ratito nada más porque nos tenemos que ir a un pequeño corte. Pero nada más, en unos minutitos lo vamos a tener a Ale enseñándonos la verdadera carne asada aquí de Monterrey, del norte de México. Que quizás, no creo que sea la mejor que la nuestra, pero puede ser. Nos vemos en un rato. Bienvenidos, fanáticos de la carne asada, el fuego y la parrillada, a un nuevo bloque de esta hermosa experiencia, esta fiesta de sabor de los locos aquí en Monterrey. Para los que recién se acaban de sumar, les recuerdo que estuvimos cocinando unos cowboy steaks ahumados, y además hicimos una cebolla rellena con queso. Pero lo más importante está acá, al lado mío, Alejandro, de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, nuestro primer invitado de este gran programa en honor a la carne asada. Ale, por favor, primero, gracias por venir. Gracias, compañero. Es un orgullo volver a estar aquí. Gracias a ustedes por venir, que tienen su casa siempre, compañero. Se notó. A la orden. Se notó que tenemos nuestra casa porque estamos hace un par de días y la verdad que la estamos pasando muy, muy bien. Para la poquita gente que no lo conoce a Ale, Ale, ¿te querés presentar hacia la comunidad? Sí, Alejandro Gutiérrez, soy de aquí, de Monterrey, de Nuevo León. Soy presidente y fundador de la Sociedad Mexicana de Parrilleros. Nuestra misión es llevar al mundo lo que es México a través de la gastronomía, disfrutando el fuego. ¿De dónde nace tu pasión? ¿Por la carne asada, por el fuego? Nace primero por la pesca. Mirá. Mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a pescar desde los 5 o 7 años. Estás organizando tu caña y una noche antes hay una fogata y pones un cabrito y haces carne asada y cocinas. Y te levantas muy temprano a las 5 o 6 de la mañana y sales a pescar y todo termina en fuego. Y así fue, puro amor, pura pasión. Hermoso. ¿Qué es lo que no puede faltar en una carne asada? ¿Cuál es el corte más característico? ¿Cómo se hace? ¿Qué temperatura? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué no puede faltar para mí? Esa aguja norteña, que es parte del diezmillo. Siempre va a haber tortillas, siempre va a haber, aunque no termine en taco la carne asada. Siempre tiene que haber, tortillas siempre tiene que haber. Tienen que haber tortillas para echarle guacamole, para sonar las quesadillas. Las cervezas tienen que estar bien frías en hielo. Siempre. En hielo, güey. Porque aquí es un calorón. Y algo para picar, ustedes dicen picar algo para botanear, chorizos. ¿Qué más? Un quesito flameado. Las más bonitas son las que disfruto, que la gente lleva lo que se va a comer. Porque tú ya te hiciste de todo, pero llegan con un pedacito de carne, llegan con un queso, llegan con tortillas. ¿Con alguna ofrenda para el parrichero? Así es. Se llama carne asada de traje. ¿Carne asada de traje? De que traje, yo traje esto, yo traje lo otro. Yo pensé que se vestían de traje. También, a ver. Esas son las más bonitas. ¿Cómo nace la sociedad? La sociedad nace, este año estamos cumpliendo 10 años. Nace el 25 de agosto de 2012. Ahí te va. Yo venía... El año de mi hermana. ¿Sí? ¿El 25 de agosto? Sí. Dato inservible, pero bueno. Saludos. Yo venía de muchos emprendimientos fracasados. O aprendizajes. Y yo vi un concurso de carne asada de barbecue en Estados Unidos, en un canal. No sé, yo creo que era en Texas. No sé, digo, en una parte de Estados Unidos. Y me quedé hipnotizado y dije, ah, pues yo quiero competir. Me puse a investigar en México si había una competencia de barbecue y carne asada de acá. No encontré nada. Y mi esposa Gaby y yo, que era mi novia en ese entonces, decidimos organizar uno, crear uno, armar unas reglas. O sea, a 10 minutos de acá, el 25 de agosto de 2012, hubo 13 equipos, 700 personas más o menos. O sea, primero nació el evento, Grill Master. Y posteriormente, en 2013, nace la marca SMP, escuchando el mercado de compartir y dar recetas y dar tips y cambiarle a lo tradicional. Así nació la SMP. Te tengo que preguntar, ¿con qué nos vas a estar sorprendiendo en un ratito con la receta? Es una receta, no es nada tradicional y fue a breve. Y con esta receta ganaron un equipo de Torreón, los Fat Burners, el Grill Master 2014, sin menos recuerdo. Es un pedazo de filete, es una caña de filete, bueno, porcionada, envuelta en tuétano, como un revólver. Entonces, el corte del filete es el de los más magros que tiene la res, es muy suave. Y la grasa del tuétano se va a empezar a derretir en la cocción a la vuelta y vuelta y le va a aportar esa grasita y ese sabor, obviamente, al filete. Y, ay, güey, se me hizo con la boca. A mí también. La verdad que lo necesito ver en este momento. Ya volvemos y en el próximo bloque vamos a estar preparando, él va a estar preparando, espero que no me haga cocinar, una gran receta, la que ustedes escucharon ahora y la vamos a terminar en taco. Y tenemos mucho más, muchas más sorpresas, así que no se lo pierdan, en un ratito nada más, volvemos. Bienvenidos de regreso, amigos de El Asado, fanáticos del fuego, a este hermoso programa que estamos haciendo aquí, Los Locos, en Monterrey, México. Ale, muchas gracias nuevamente por venir. Quiero que me expliques un poquitito lo que vamos a estar cocinando hoy, pero antes, quiero que me digas qué es eso que está ahí en la punta, escondidito. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Este es San Lorenzo, es el santo de los parrilleros. San Lorenzo era el tesorero de la iglesia en Roma. El emperador Darío, en ese entonces, quería financiar una guerra y le pide al tesorero, literal, que guardara los tesoros de la iglesia, que le llevara el dinero, el tesorero de la iglesia, para financiar la guerra. Entonces, le lleva a los leprosos, a los pobres, a los enfermos, se los pone enfrente del palacio y le dice, ese es el tesorero de la iglesia. Entonces, mi compadre viene enojado y dice, no, no solamente te voy a matar porque no me hiciste caso, te voy a torturar. Y lo asaron vivo en una parrilla, siempre sale él con una parrilla. Mirá. Yo siempre lo cargo en mi cartera. Está en todos lados, el santo de los parrilleros. Y así, el milagro es que él dice, mira que está, igual. El milagro es que dice, como a la hora y media de asado, dice, ya estoy listo por este lado, ya déme la vuelta. El día de San Lorenzo es el 10 de agosto y aquí va a estar protegiéndonos en nuestra carne asada. Para no quemarnos. Sí. ¿Cómo le gustará la carne? ¿Jugosa o cocida? Bueno, Ale. No voy a contestar. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenés preparado para hoy? Porque veo muchas cosas hermosas acá. ¿Qué recetas nos vas a preparar? La idea es esta. Tienes filete, la caña de filete entera, ahí te la vamos a cortar. Y el filete es muy magro, es casi de los cortes más magros que hay en la res. Y tienes el tuétano y lo vamos a envolver. Entonces la grasa te la va a aportar el tuétano y con esta grasa, en la cocción, con esta grasa vamos a terminar la salsa. Nunca lo vi en mi vida esto. ¿Cómo arrancamos, Ale? Primero limpiar, vamos a, primero medir. La caña de filetes tiene una forma cónica, entonces vamos a sacar el cilindro. Entonces así la vamos a ir amarrando. Entonces vamos a porcionar aquí. Perfecto, le voy a sacar la parte como de la colita de la cabeza, para que justo esté con el tamaño del tuétano. Sí, más o menos. Es decir, al filete lo único que le voy a hacer es ponerle un poco de sal y pimienta, nada más. ¿Sí, tienes pimienta? Sí. Ahora sigue el amarre. Entonces alambre, tuétano, tuétano y así se va. Es decir, dentro de todo es una receta simple de armar, pero con un sabor extraordinario. Sí, pues así es que... Quizá necesitas dos manos acá, ¿no? Va, cuatro manos. Ahí está. Perfecto. Bueno, esto quedó extravagante, es la palabra, me parece, ¿no? A ver si no se suelta. No se va a soltar, si está bien sujez. Y lo hicimos nosotros dos, así que no puede fallar. ¿Cómo seguimos? Pues va a la parrilla, hay que estarle dándolo vuelta. La verdad es que no tengo tiempo, o sea, siempre estoy midiendo temperatura, pero sí mínimo media hora. Es decir, la idea es quemar todo el hueso. Sí, que le transfiera el calor al filete. Y que le transfiera el calor más rápidamente. Vamos. ¿Qué salsa vamos a preparar para esa monstruosidad de asado que tenés preparada? Con esta base puedes hacer muchas diferentes. Perfecto. Vas a tener ajo de alguna presentación, aquí hay ajo crudo, pero puede ser frito, puede ser confitado, pueden ser hojuelas, pero tienes ajo. Y cuando vayas a hacer una salsa en el molcajete, mejor sal en grano, porque te ayuda el grano a moler mejor. Perfecto. Chile, te voy a cortar. De cuatro a seis chiles, dependiendo el tamaño y todo. De cuatro a seis es una diferencia grande, pero bueno. Se lo topa a nosotros, que vive picante, la tenemos ahí. Para esa cantidad, el jugo de cuatro o seis limones es bastante. Sí, pero falta la grasa, entonces ahí se va a balancear. Se equipara con la grasa. Y bueno, ya que estamos, la grasa, ¿qué vamos a usar? Aceite, me imagino, o manteca. No, el tuétano. ¿El tuétano? El tuétano de allá, del filete. Es decir, una vez que abrimos el filete... Y ya está listo, ya llega la temperatura. Con ese tuétano que está mezclado con el jugo del filete, ¿lo vas a meter acá para terminar la salsa? Así es. Eso suena exquisito, exquisito también. Entonces, nos falta que termine eso, se lo sumamos a la salsa y ya casi estamos, ¿o no? Mirá, tortillas. Mirá, qué rico, muy fácil, muy práctico. Vamos a esperar a que se cocine eso un poquitito más. Y terminamos con esto, que va a tener un sabor increíble. Increíble. Mirá qué pinta tiene eso, Ale. Ya, ya está. Ya está, señoras y señores. Entonces ya, córtale, compadre, por favor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cerro. Opa. Oh, mirá lo que es eso, papá. Fiesta de sabor. Vamos a agarrar el modset y dejamos uno o dos para la salsilla, compadre. Tu tenito a la salsa, compadre. Permiso, ¿eh? Uf. Uy, 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 uy. Ay, uy, 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 uy. Ahí va. Sé, compadre. Qué fiesta de sabor. Tiene una pinta eso. Ya, ahí está, güey. Huácala, qué rico. Permiso, ¿eh? A ver esto. A ver. les voy a decir que probé la salsa previo a la cuota de materia de grasa que le pusiste y ahora está como mucho más antes estaba como muy de limonada y un toque más picante y ahora está súper equilibrada y en dos segundos que le pusiste esto me imagino que en 10, 15, 20, media hora va a estar mucho más equilibrada está muy, muy sabrosa y con esta pieza hermosa de filete que yo la voy a tocar acá miren lo que es mirá lo que está esto parrilla, fuego muy alto un minuto y lo dejamos reposar si la idea es ahora darle una caramelización que quede bien, bien crocante y que repose arriba del tuétano arriba del tuétano ¿cuánto? unos 15 minutos 15 minutos y después podemos probarlo uy, ya no falta nada vamos a la parrilla y en un ratito la probamos vale bueno, esto es una fiesta tenemos la salsa tenemos ya el filete listo tenemos acá el tuétano ¿qué vas a hacer con el tuétano de ahí abajo? imagínate una tortilla de maíz y luego una pasada de tuétano y luego una pasada de filete y luego una pasada de salsita y luego aguacate, cilantro ¿quién te pegó? fiesta no vamos a probar ahora ¿sabés por qué? tenemos a otra estrella que vamos a presentar en este momento ¿sacó? ¿dónde está? acá acá está venga el señor Nahuel Guzmán el gran patón hola ¿todo piola? qué gustazo yo quiero que me pasen una tortilla con tuétano ya querés probar o no? ya querés probar o no soy Nahuel el patón Guzmán arquero del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León artista y la estrella invitada del programa del día de hoy lamentablemente nos tenemos que ir a un pequeño corte pero no se vayan porque en un ratito lo vamos a hacer cocinar al patón que tiene buenas patas tiene buenas manos pero no sé si va a cocinar bien no sabemos nada ¿cómo cocinar? vamos a ver me la rebusco me la rebusco vamos a ver todo en el próximo bloque ya volvemos bienvenidos de regreso amantes del fuego y de la carne asada a este hermoso capítulo especial de asado mexicano aquí en Monterrey con los locos para los que recién se acaban de sumar les recuerdo que estuvimos cocinando un montón de cosas un filete envuelto en tuétano uff con una salsa picante a base de chile serrano y en este momento vamos a presentar al segundo invitado el patón Guzmán antes que nada ni siquiera te voy a pedir que te presentes ante el público porque ya te conocen pero ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a Monterrey? loco menos mal que hablan el mismo idioma fue lo primero que dije tema de comida de a poquito a poquito empezamos el que me empezó invitando a comer asado fue Guido Pizarro arracheras vacíos quesadillas viste era todo medio para picotear para compartir y de a poquito fuimos incorporando otros cortes salsas un poquito del picante y después me tocó aprender a hacer asado a mí el primer corte fue un vacío y fue lo con lo primero que arranqué y unas verduras pimiento pimiento con huevo ¿salió bien o no? sí muy bueno ¿seguro? ¿qué me pasó? preguntamos a tu mujer a ver si salió bien no lo comimos lo comimos y no pasó nada ¿cómo sabe el patón? bueno patón llegó la hora de cocinar me dijiste que aprendiste un montón que sabés cocinar que en la pandemia hacías un montón de cosas lo que vamos a hacer ahora es una mezcla de cultura mexicana que vos ya estás acostumbrado a eso soy uno más sos uno más con un poquito de mezcla de cultura argentina con un chimichurri un poquito más picante ¿te parece? buena onda me gusta te vamos a cocinar a vos papi así que arranquemos tenemos acá primero cebolla y ajo ok está bien caliente un poquitito de manteca ahí para que moje ¿no? tenemos la cebolla ahí tire nomás esa sí tírala toda use las manos ¿sabés usar las manos o no? ahí va me fui acostumbrando ¿este va todo? este va todo ¿te gusta el ajo o no? sí vamos con todo vamos con todo está en un poquito de aceite para que no se queme obviamente y te voy a tirar un poquito de sal tomá para que empiece a sudar un toque de la cebolla con el ajo mirá como tira mirá como sabe el patón ¿eh? vamos ahí abrimos el chorizo y solo tenés que apretar digamos apretar apreto acá de aprete nomás está bueno que al principio caliente bien ¿no? exactamente un buen calor para que dore el chorizo para que dore la cebolla y el ajo y después lo pasamos a un fuego más bajo algo más tranqui a un fuego más bajo exactamente y ahora es el momento quesito todo el queso arriba bueno ya tenemos esos chorizos a la plancha con queso patón vamos a hacer un chimichurri me encantó me encantó casi tradicional vamos a darle un par de cositas dale a ver acá tenemos esto ¿sabes lo que es? esto es chicharrón de jalapeño básicamente nosotros reemplazamos el ají triturado o el chile triturado por jalapeño acá chicharrón de jalapeño dale ahí mentele ahí va es fácil de triturar esto encima sí, sí ahí vamos le vamos a meter ahora un poquito de orégano orégano seco también un poquitito de sal un poco de pimienta y vamos a terminarlo con perejil el primer fresco que le metemos perejil y una cucharada de ajo fresco metele con la mano una manita una cucharada es una manita exactamente la mano acá del patón no es la misma que la de ustedes un poquitito de aceite de girasol ¿cómo lo vamos a terminar? con un poquitito de vinagre de vino tinto es fundamental que sea vinagre de vino tinto porque si no no va a tener el sabor a chimichurri argentino a dos manos vamos ahí esto es lo que esto es lo que le da el distintivo digamos exactamente el vinagre de vino tinto ese olor que vos sentís que decís a ver si esto es chimichurri si olélo mirá vos sentís que chimichurri viste viste lo que es vamos a relajar a los chicos y yo me pongo a cocinar lo último que falta de nuestra receta y ya en un ratito nada más terminamos y comemos todos juntos ahumado picante oh está glorioso ahora lo vamos a cortar y lo vamos a terminar ahí en nuestra plancha un poquito de aceite y así vamos a colocar nuestros bifes cocción súper rápida vuelta y vuelta un súper dorado una vez que lo demos vuelta lo vamos a pintar con la misma marinada que lo que hicimos fue calentarla con un poco de manteca para quemarle todas las bacterias matar todas las bacterias y va a estar listo para pintarla vamos a dar vuelta esto ni me puedo imaginar cómo va a quedar esto con la salsa criolla mexicana que hicimos yo le voy a dar una probadita nada más está caliente miren nos vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a regresar y terminar estos exquisitos tacos de cowboy steak vamos también a servir el plato que hicimos con el patón y obviamente la gran receta que hizo Alejandro en un ratito nada más volvemos quédense ahí por favor que se viene lo más lindo vamos a emplatar las delicias que estuvimos preparando en este episodio primero armamos los taquitos de nuestro cowboy steak con nuestra salsa criolla picante un lujo seguimos por cerrar nuestras cebollas asadas con una tapa de queso filadelfia y decoramos con unos chicharrones de chile serrano y a puro sabor si les tuviera que explicar el sabor me quedaría corto por último montamos en una tortilla el chorizo con queso que preparamos junto al patón y miren que pinta tiene todo está bueno Nahuel servimos cada plato en la mesa y nos vamos todos juntos para allá bienvenidos de regreso a este último bloque de este extraordinario programa de los locos aquí en Monterrey especial de carne asada la verdad que preparamos cosas increíbles y llegó el mejor momento el momento de probar todo lo que hicimos en el día de hoy yo les agradezco a los dos por haber venido por nada darse el tiempo de disfrutar un poquitito y enseñarle un poco a la gente lo que es para nosotros la tradición de asado argentino y para vos la carne asada Ale un placer la verdad que gracias por venir un placer gracias no para mí un gustazo enorme un orgullo poder estar acá como dice el refrán ahí el fuego nos une Ale este laucha para mí es un nada estoy muy emocionado vos tenés hambre más que vos tenés hambre me parece no no un poquito a lo mejor no pero es un gustazo enorme poder estar acá hermoso con qué arrancamos vos qué decís Ale vos querés arrancar con lo tuyo porque vos haces así si el filete se deje ahí se eche por ahí bueno vamos a arrancar con lo tuyo entonces vamos a arrancar ahí permiso date patón agarre nomás dale con uno permiso yo no como carne pero hoy voy a hacer el esfuerzo de probar lo que es este taco hermoso salud gente salud no se puede no se puede aguanten un cacho la verdad que está increíble se siente mucho el sabor del tuétano también tenés el sabor sutil del filete el aguacate viene muy muy bien para equilibrar también se nota la grasitud del tuétano se nota todo la verdad que es una fiesta de sabor esto la grasitud eso es todo vamos con el Nahuel vamos con el patón dale patón a vos que te gusta el chorizo el taquito que se mandó taco Nahuel queda así te imaginas que lo vendas bomba de sabor que miren la receta imaginate te armás los puestitos ahí fuera de la cancha de tigres de los taquitos Nahuel como te lo imaginás a esa porque me dijeron que hay puestos de choripanes todo pero así así no esto no existe esto no existe no no lo del chimí un adicional exclusivo muy muy bueno muy bueno también el chilito seco que le metimos ahí el jalapeño seco se percibe un poquito más picante que el chimí nuestro argentino es un toquecito mexicano también muy muy bueno yo yo tengo que decir algo dime dímelo tú algo que le falta a ese taco güey es un chile de amor es un cómo chile de amor chile de amor chile de amor chile de mordidas ahí va oh vamos chile de amor venga yo no voy a dale dale cuando va ahora va todo 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 adentro vamos papi vamos y viste que no pica estamos bien otra vez porque no salió en la cámara otra vez no una más una más porque no salió no picó no picó nada sobre todo no te picó no lo que pasa es que no tengo más taco no puedo comer más porque no tengo más taco bueno vamos por el último entonces vamos por el último taquito y antes de probarlo yo lo único que quiero decir es gracias gracias por venir gracias por estar la verdad que fue un capítulo hermoso yo me imagino que la gente también la pasó muy 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 bien y le voy a pedir a toda la gente que está acá atrás que venga que se acerque porque ya estamos en horario de comer y nada chao muchas gracias por todo nos vemos gente amor nos vemos gente amor fard dale vamos a comer 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 vamos a comer